Y mire, la iglesia de Guadalupe de Torreón se declara lista para recibir alrededor de 1.500 contingentes a partir de este domingo por las peregrinaciones, esto como parte de las fiestas guadalupanas 2022. El párroco René Pérez señaló que la celebración inicia con la tradicional bendición de 150 danzas durante los recorridos matutinos y vespertinos para a partir del lunes recibir a más de 100 mil feligreses en el santuario. El párroco René Pérez señaló que entre las medidas que van a adoptar es que la iglesia deberá registrar un aforo no mayor al 80% y el uso obligatorio de la mascarilla facial al interior del recinto para que no se le vaya a olvidar este último paso. Pero si hay una insistencia y esto es estimativo también de que tengamos un 80% de aforo. Que sea regulada la entrada. Exacto, dentro del templo un 80%, al tiempo le caben en bancas y parados mil personas, quiere decir que sean 800, en la medida que se pueda regular. Nosotros tenemos un equipo de voluntarios que estamos ya coordinando, justamente tenemos una última reunión ya previa. Y desde luego la gente de las instancias que en calle nos apoyan para toda la circulación y demás. Pero, y hay que decirlo también, y lo decía el Departamento de Salud, si la ola de noviembre cambia, la ola de contagios que ha venido años anteriores, entonces las medidas cambian también. Entonces, bueno, esta parte se prevé, no tenemos un dato exacto, pero estamos pendientes. Y aquí la aprovecho, la recomendación de verdad muy encarecida, el uso de cubrebocas en el interior del templo, aparecerán un montón de carteles diciéndolo, es obligatorio. Tendremos gente insistiendo, también gente voluntaria, pero dependerá de los peregrinos, porque no se podrán imaginar que a cada peregrino que entre le vamos a poner un cubrebocas, ¿no? Sino depende un poco de la responsabilidad social y civil de cada uno. Gracias. Gracias.